¿Cómo quisiera encontrar un corazón que entiende en verdad mis sentimientos? Ya he sufrido de más la soledad y hoy quisiera encontrar felicidad Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Triste es el dolor de no tener a quien darle mi amor de mil maneras Ya he sufrido de más la soledad y hoy quisiera encontrar felicidad Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada